Hola amigos, ¿cómo están? Les quiero mostrar este tipo de goma espuma. Es un tipo de goma espuma tipo sándwich. ¿Por qué? Porque tiene una placa de goma espuma en el medio, una placa de alta densidad y en ambos lados tiene una placa soft. La placa soft es como una goma espuma inteligente que es bastante suave, como que se hunde rápido pero siempre vuelve a su lugar. Para que se den una idea, esa es una placa soft. Entonces tiene una placa dura de alta densidad y de ambos lados una placa soft para que al momento de sentarse sea más suave. Esto se llama placa de goma espuma tipo sándwich. Y si no, tenemos este método, placa de alta densidad en la parte de la base y arriba dándole como forma de una panza una placa soft. Este puede servir para la parte del asiento de una silla. Cualquier cosa lo dejan en los comentarios.